¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que este es original de American Girl porque creo que sí lo he tenido antes O sí lo he visto antes Viene ese Viene también... Ah, vean, sí es original de American Girl Viene unos zapatitos O bueno, viene ese, no sé si vengo el otro Pero vean, es una botita así como para el frío Y trae en la parte de atrás así, trae velcro Para que le entre a la muñeca Y todo esto es de American Girl pero obviamente que le queda a alguna muñeca de 18 pulgadas O sea, Our Generation o alguna de ese tipo Vienen estos zapatitos ¡Vean estos qué bonitos! ¡Ay, esos sí son preciosos! Vean, son así y luego cierran de aquí Tienen como un velcro También son de American Girl Estos son muy bonitos ¡Qué bonitos esos! Viene este También de American Girl Voy a decir como mil veces de American Girl Prepárense porque luego me dicen ¡Lo dijiste muchas veces! Pues si son, tengo que decirlo, ¿verdad? Pero bueno, vienen estos Y es un jugo de telita Vean, son como sandalias Viene un tenis Como un tachón ¡Vean unos tachones! ¡Qué padre! Y este sí viene el otro De estos Yo tenía unos ya No sé si serán iguales Pero pues vienen unos tachones Y viene este Estos me parece que también ya me habían salido hace mucho Vienen, si no me equivoco, con un vestido Rayado verde con azul Si no me equivoco Espero que vengan los demás zapatitos ¡Ahí vean! Este sí viene ¡Qué padrísimo! Y están súper bonitos Esos están bien bonitos ¡Qué padrísimo! Vienen esos Ah, vean, vienen estos Y también dicen American Girl Ese trae el elástico roto Ese como que se amarra detrás Pero vean, son así American Girl también, pero bueno No sé si venga la otra Pero sí, ese trae el elástico roto Pero igual se puede poner Viene un short Que me parece que el short este Es el que va con estos Si no me equivoco Les digo que yo llegué a tener ese set No sé si todavía lo tengo Pero ese set llegué a Ya una vez me había salido hace mucho Y vean, si viene la otra sandalia ¡Qué padre! Igual a este le puedo quitar Esto se la puedo poner a mi muñeca Este, nada más así como Pues sí, nada más así Pero vean qué bonito Dicen American Girl Y luego aquí nada más Trae como unas rayitas Y son todas así como de esponjita No sé, están como Este Espera, espera, están bonitas Vienen estos En este color mau Muy bonito Vean un moñito acá enfrente ¡Ay, vean! Si viene la otra ¡Qué padre! Vean estos Están preciosos Y si viene la otra bota ¡Qué padrísimo! O sea, si viene la otra bota Estas están bien padres Vienen esas Y si viene el otro zapato Ya solo nos faltaría este Para ver si nos viene A ver si nos viene Porque ya estaría como que Todos los zapatos completos Vean esos ¡Qué bonitos! Estos están preciosos también Son nuestras sandalias Están bonitas En la parte de atrás Es así De abajo Viene un suéter También original de American Girl Es así ¡Qué bonito! Un suétercito Como un cardigan Viene una Este también es de American Girl Ahí vean Viene la gorrita El visor Viene este Que dice Edge Water Y viene La chamarrita Así como el rom ¿Cómo se dice? Como Windbreaker Rompevientos Así vean Y también es de American Girl ¡Qué padrísimo! Esta bolsa estuvo genial Por tres dólares Todo eso Lo pueden creer Y vienen estos Ah, estos son Este también son de American Girl Y estos vienen siendo Como las rodilleras Para los tachones ¡Qué padre! Y lo último Es esta Que viene siendo Una También de American Girl Y viene siendo Una bata Como para bañar Es así Una bata Para el baño Está muy bonita También Y esta se amarra Así Esta está genial Vean Trae una estrella Atrás Está bien bonita Y trae bolsas Trae dos bolsas No trae nada de las bolsas No, no trae nada de las bolsas Está bien bonita Y bueno Pues eso fue lo último Que venía A ver Acá también dice American Girl A la lorita de la bolsa Está genial Por 2.99 Esta bolsa estuvo genial El único Aparte que no venía El otro fue este Pero todos los demás Sí venían Entonces Pues qué padrísimo Si te gusta este video Si te gusta No dejes de suscribirse Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos